Hola a todos y todas, yo soy Raquel Bukis y hoy os traigo un vídeo repleto de libros nuevos que hace mucho que no hablamos de novedades y de libros y el mes de octubre ha sido un mes cargadito así que bienvenidos al book haul del mes de octubre Antes de empezar quería hacer una nota aparte porque creo que todavía nunca he hablado de este tema porque realmente tampoco había tenido ocasión ni me había visto en esta situación y es que como sabréis si seguís el canal desde el principio en los últimos meses ha crecido muy rápido y yo he pasado literalmente de estar el año pasado pidiendo libros a las editoriales con muchísima vergüenza pues hemos pasado de esa situación hace un año a la situación de que tengo una pila de libros de editoriales pendientes de leer importante Entonces lo que os quería decir con todo esto es que la cantidad de libros que os voy a enseñar en este mes pues se debe precisamente a esta colaboración con las editoriales para poder generar contenido y que es un nivel de consumo que no se espera de nadie así que no os aubiéis la cantidad de libros que aparecen en estos hauls se deben precisamente a eso porque si no es que es imposible de hecho si os acordáis yo cuando empecé hacía los vídeos de hauls cada dos meses porque no me llegaba para hacer un vídeo con lo que yo me compraba en un mes entonces os voy a enseñar por una parte son de editoriales y por otra parte los que me he comprado yo os lo digo porque quiero que seáis conscientes de que no se espera que ninguna persona normal se compre 20 libros al mes a no ser que os lo podáis permitir y os apetezca en cuyo caso estupendo pero que no son expectativas realistas entonces voy a empezar por los envíos editoriales de este mes de octubre Editorial Lumen me ha llegado La belleza es una herida que es un libro de Eka Kurniawan que es un autor de indonesia que bueno en esta contraportada comparan un poco a Gabriel García Márquez por lo que he leído en la contraportada es un libro así que toca temas bastante duros y delicados de parte de Nocturna me han llegado dos libros por una parte Ladrones de Libertad de Iria o Geparentis el Neme Pascual que es la tercera parte de la saga de Maravilha que aunque sea una saga son libros que se pueden leer de forma independiente no me lo he leído así que os hablaré de él en el wrap up y es un libro que une algunos elementos fantásticos de este mundo en el que existe la magia que es Maravilha con la historia de varios piratas y el segundo libro que me han mandado es Siega que es una especie de utopía, distopía, no se sabe muy bien es ciencia ficción, se ambienta en un futuro en el que hemos conseguido como raza conquistar a la muerte pero irónicamente eso ha resultado ser un problema y para sortearlo digamos que se crea esta institución estos personajes que son los segadores que pues se dedican a seleccionar quien va a morir es todo un poco traumático ¿vale? yo me lo he empezado y me parece muy interesante y muy inquietante y ya sabéis que a mí las cosas inquietantes me inquietan mucho muy bien seguramente cuando encuentre un rato de eso sigo y de tranquilidad siga leyéndolo porque ya os digo que de momento me está pareciendo una de las lecturas más novedosas que he leído este año este libro que os voy a enseñar en realidad me ha llegado en noviembre pero os lo quiero enseñar ya y es mil veces hasta siempre de John Green que me habéis preguntado mil veces pero así mil veces por este libro es el último libro de John Green y me ha llegado de Penguin Random House y como me habéis preguntado muchísimo por este libro pues voy a hacer una reseñita esta semana contándoos pues qué me ha parecido a mí bueno, es una opinión completamente subjetiva que no tiene por qué servirle a nadie así que eso para no enrollarme pues no voy a hablar más de este libro pero solo quería enseñar también me ha llegado de Penguin Random House en este caso de Alfaguara Máquinas mortales de Philip Reeves no me lo puedo creer he dicho el nombre bien sin mirarlo a la primera y todo o sea, esto es maravilloso es una historia también de ciencia ficción distópica futuro en el que nos encontramos con que las ciudades se han vuelto una especie de plataforma móvil, buque de guerra extraño y unas ciudades luchan contra otras no lo he leído pero tengo muchas ganas de leerlo de De Bolsillo me ha llegado el diario de Ana Frank en colaboración con UNICEF que bueno, es la versión ilustrada de la historia que recoge Ana Frank en su diario yo os enseño así un trocito para que veáis un poco el tipo de dibujo y tal como es la estética De Ediciones Urano del sello PUC me ha llegado Siete formas de mentir es una historia que trata sobre siete adolescentes que de algún modo representan los siete pecados capitales y pues por lo visto están unidos por un secreto que no sé cuál es porque he mirado yo nunca miro las contraportadas y estoy echando vistazos esporádicos a las contraportadas para poder explicaros de qué van los libros porque era como madre mía es que estos bookholes no tienen sentido porque lo único que hago es enseñaros un montón de libros y ni siquiera os digo de qué van así que, o sea, por favor o sea, un like para mí por cambiar mis hábitos lectores y mis manías lectoras no, así es como a veces de qué va adolescentes secreto vale, suficiente y el último libro que me ha llegado de editoriales este mes es Borné de Jeff van der Meere este nombre sí que no me sale sin mirarlo lo siento yo lo he intentado que trata sobre una joven llamada Rachel también en un mundo pues apocalíptico en este octubre es el mes de los libros pues apocalípticos y me apetece leerlos todos pero sin aparte, ¿sabes? este momento cuando de repente se pone muy de moda algo y le gusta todo el mundo y de repente empieza a odiarlo todo el mundo porque se han puesto tan de moda que todo va sobre eso y la gente empieza a odiarlo pero tú estás ahí en plan a mí me sigo gustando pues esto me ha pasado con las distopías o sea, por favor puedes seguir haciendo todos los libros de distopía que quieras o sea, yo soy feliz seguís haciendo distopías o sea como os cuento este es otro mundo distópico que no sé muy bien exactamente de qué va el mundo distópico pero sé que es importante el momento en el que esta joven llamada Rachel se encuentra con una criatura extraña a la que llama Borné que debe ser una mezcla entre un animal y una planta no sé no sé pero por lo visto este autor escribe de una forma un poco vanguardista para lo que es el género así que también tengo mucha curiosidad los libros que me he comprado este mes son Amor, Humor y Desamor de Gloria Fuertes que es bueno es una parte de su antología no es su antología completa hay otro libro parecido a este que no me acuerdo cómo se llama pero el caso es que lo quiero porque es como la primera parte de este poemario que me ha gustado mucho de esta recopilación de poemas entonces quiero también la primera parte para tener creo que entonces sí que es la antología completa no estoy 100% segura pero creo que sí obras incompletas si lo pone aquí si es que Raquel es que no lees todos los que me he comprado ya los he leído menos este de aquí que ahora hablamos de él así que también aparecerán en el book wrap up de este mes como os decía este es otro de los libros que me he comprado de Dream Thieves que es la segunda parte de la saga de The Raven Boys de Maggie Stiffbatter y el primero me gustó bastante me pareció como muy entretenido muy original y bueno me he empezado el segundo y el principio me está costando un poquito lo tengo que admitir pero bueno me han dicho que es el libro un poquito más flojo de la saga así que aguantaré el siguiente libro que me he comprado y que estaba deseando leer es The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur qué bonito es y si el primero me ha gustado mucho esta segunda parte me ha gustado todavía más y estoy intentando buscar un huequecito para hablar de los dos libros y de Rupi Kaur como artista como poetisa o poeta o como lo queráis llamar como persona creativa en este universo porque me apetece mucho hablar de su obra así que a ver si encuentro un hueco en el contenido del canal para hablar de ella antes de que se pase el hype porque I need it otro libro de poesía que he comprado es Canciones de Amor de Sarah Tisdale esta edición en concreto es bilingüe y me la compré en la feria de invierno en el libro de Madrid porque es que de esto que tú dices me voy a gastar 15 euros y ves el libro y pone 15 euros y lo miras y te mira y lo miras y te miras y tú lo sabes lo sabes te lo vas a llevar a casa aparte de que la edición me parece preciosa o sea está súper cuidada tiene un montón de estas tonterías a mí me matan o sea me encanta a mí ya me tienes ganada o sea tú me pones páginas con florecillas y yo soy feliz y bueno Sarah Tisdale es una poetisa americana bastante importante del neoromanticismo otro libro que me he comprado bueno este fue un capricho sabes de estos que lo ves y dices este libro me va a aportar algo en la vida seguramente no lo quiero completamente sí como ser una parisina esté donde estés que bueno pues es un libro que no hay que tomarse muy en serio fotos bonitas también tiene aparte mira fotos de Jim Birkin y aparte pues tiene algún comentario así irónico con gracia y tal pero bueno de estos libros que es un capricho vale o sea a veces también hay que alimentar el lado superficial y estético porque en realidad nada es superficial estético todo depende del significado que le quieras aportar y ya está lo banal no existe esto es como lo de ni aburro no es que el aburrido eres tú pues ya está no es que es banal no no el que no está buscando eres tú es de busca tú le puedes buscar significado a todo en esta vida si es echar la imaginación y el siguiente libro hablando de cosas bonitas que os quiero enseñar es este el prisionero de Azkaban ilustrado que es súper bonito que no sé si sigue la oferta pero yo este lo conseguí por 15 euros en Amazon así que pues si estáis viendo esto id a echar un ojo porque igual sigue la oferta os tengo que decir que es precioso o sea de verdad es que me encanta esta página por ejemplo los hipogrifos o sea lo que me gusta mucho de este libro es que de verdad que para mí hay muchas cosas que se parecen más a cómo están descritas en el libro que cómo lo han interpretado o sea que se parece más al libro que las películas eso me parece súper guay porque es como una segunda oportunidad no para plasmar todas esas cosas que las películas pues por un motivo o por otro no salieron adelante y es súper bonito y es súper morado y me encanta el último libro que os voy a enseñar es una especie de broma regalo de mi querida María Catos de biblioteca y es un libro de Harry Styles y todo es cuando era un bebé es bebé Harry y no sé creo que es una especie de subida o sea una señora ha escrito pues biografía la biografía de Harry Styles que ya ves tú qué biografía podía tener este niño con 16 años pero bueno su biografía encontró este libro de segunda mano y obviamente pensó en mí obvio así que muchas gracias por acordarte de mí y estos son todos los libros que han llegado a mis estanterías este mes espero que os haya gustado el vídeo como siempre muchas gracias por verlo no os olvidéis de darle a like si os ha gustado de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien de suscribiros para ver más vídeos como este y de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando vídeos sobre todo porque vienen un montón de vídeos guays porque quiero hablar del libro John Green quiero hablar de Lepicao tengo que hacer el rapado del mes o sea vienen vídeos en los que se va a hablar mucho de libros así que dale a la campanita nos vemos en el próximo vídeo del canal adiós chao 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 hola a todas y todas hoy os traigo un libro no sé si estos libros están saliendo me están poniendo en el bros a ver voy a separar los libros por un lado los que me van a dar y por otro es que me he comprado vale así perfecto de dicienes urano del sello PAK 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 PAK